Un empate que sí, que suma y que todavía no está cerrada para mí la clasificación, falta un pasito más, tenemos que definir el día, no sé cuándo se juega, si se juega el viernes o se juega el jueves, hay una posibilidad también, pero bueno, yo creo que falta ese pasito, tenemos un pasito y medio, pero falta un paso más, como para ya dar por cerrar la clasificación. Fernando, bueno, como decía vos, todavía no está confirmado cuándo se podría jugar, si puede ser el jueves o el viernes, pero al margen de esto, vos ves que vas encontrando el equipo de a poco, algunos jugadores, algunos puestos que todavía no han rendido lo suficiente o no? Yo creo que el grupo está bien, después podemos tener altibajos de algunos jugadores, pero yo creo que si se está como se está es porque el equipo ha rendido, hay hoy en día, hay veces jugadores que rinden un partido 6, 7 puntos, otro partido rinden 5, pero bueno, son seres humanos y está a la vista los equipos grandes, a veces los altibajos que tienen y cómo no lo vamos a tener nosotros acá, que es un equipo, digamos, semi, no es profesional, es semi, porque la mayoría cobran, pero bueno, tenés en cuenta que, por ejemplo, el día de viernes, hay varios de los chicos que habían trabajado y tienen que viajar, y un partido difícil, un viernes de la noche, con todo lo que acarrea la semana, sin un día en el medio, por ahí cuando se juega los domingos, por ahí el sábado lo tenés para descansar y el domingo lo jugás, pero bueno, el día de viernes por ahí siempre ha sido complicado jugar los viernes, pero la verdad que estoy agradecido de toda la entrega que han tenido el plantel. Alguien dijo en una de las notas que esto va paso a paso, y más allá de lo que vos decías recién, que todavía no está cerrada la clasificación, no hay que desesperarse, porque si bien viene Atenas de Bucacha, pero el último partido es en Serrano con Villa Plomo. Sí, yo creo que como vamos, vamos bien. Por ahí las cosas que se empiezan a armar con antes de tiempo, me parece que a veces sales mal. Hay que ir tranquilo, planificar la semana, planificar el próximo partido, tratar de hacer un buen partido, que puede llegar a ser un buen partido para nosotros, y bueno, si las cosas salen bien, seguramente el fin de semana ya tenemos una parte de la clasificación, o toda la clasificación adentro. Así que vamos, yo creo que vamos por buen camino. Bueno, sabemos que Nahuel Borgatelo salió el viernes lesionado, ¿sabés cómo estás? Bueno, seguramente lo vas a ver en el transcurso de esta semana. Sí, ya arrancamos esta mañana a las 6 de la mañana, esta mañana estuvimos con los jugadores en el gimnasio, pero ha sido una simple molestia, creemos que van a poder estar bien todos, Oliveira lo mismo, salió de una molestia, pero más que todo para prevenir que pueda llegar a ser mayor la lesión. Así que hoy trabajaron con normalidad todas a la mañana temprano, y bueno, esperemos esta noche, en el entrenamiento de esta noche, en la cancha, a ver cómo reaccionan después de esas pequeñas lesiones.